Para Andrada, en la previa del Clásico con Racing, equipos a la cancha. Boca con un equipo alternativo pensando en River y la gente... ¡Aquíero a River! ...caba en claro su deseo para el martes. El Faro y Chachocodet, buena onda, abrazo y saludo en la previa. Y atentos a la gente. También se pensaba en la punta de la Superliga, a presionar arriba es lo que pide el Faro. Y a presionar la salida de Racing, que se hacía de la pelota en el arranque del partido, pero... Encuentro lo controlaba Boca, con la presión y la recuperación rápidamente a jugar. Con Bebelo como lanzador atrás de Soldano. Siempre buscando por la derecha Villa, que empezaba a ser desequilibrante, la gente aplaudía. Y el Faro insistía, quería que apriete Racing. Tenía la pelota, pero no la gestionaba bien. Pelotazo largo, tranquilo, se lamenta el Chacho. La academia no empezaba como quería. Acá el bicho, buscaba conectar con Cristaldo. No funcionaba. Rápidamente Boca, en dos, tres toques, ya llega el área con la tremenda velocidad de Villa, que saca la bomba. Del lado del palo aplaude el Faro. Y así lo sufrían los hinchas del Genese. En la bombonera, lo tiene la diagonal Mirame. Están en línea, claro. Es lo que decía el capitán Lisandro. Racing que empezaba a mejorar a partir de los 10, 15 minutos. Pelota para Lisandro, saca la bomba. Pegaba en Cristaldo, aplaude Chacho. Y el pulgar arriba del capitán, Tevez lo miraba de afuera y decía esto. Estoy pensando cómo hacerle daño a la defensa de River. Estoy pensando en que a fin de año se me cumple el contrato. Y si perdemos no tenemos que ir. Y un montón de cosas que se te vienen a la cabeza. Tevez en la previa que pensaba en River. Por lo tanto, Boca seguía jugando muy bien por la banda derecha. Villa pared y explosión en velocidad. Centro para Soldano, que nos llega a cabecear. Así estaba el partido para Boca. En 18 minutos, centralario Alonso de cabeza. Por arriba del travesaño, Racing va a responder. Con dicha López, para el consaracho. Saca la bomba de zurda. Cruzado ahí afuera, aplaude Chacho porque Racing está mejor. Pero de Velo sigue siendo el lanzador de Boca. Consiste siempre por la derecha para Villa. Y cuando la quiere terminar con Soldano, no funciona. Creo que nos faltó algo que nos está faltando. Que es esa capacidad de cerrar ofensivamente. Esa prepotencia ofensiva que a veces el equipo tiene que tener. Para cuando vos tenés, por ejemplo, un dominio territorial. Como tuvimos en el segundo tiempo. Que jugamos en el mediocampo de Racing. De forzar las situaciones. Caño de Fabra, lindo. Y atención porque en 26 minutos. Al 5 en el dominio de la pelota. Como en casi todo el primer tiempo. Pelotazo arriba. Junior Alonso anticipa. La pelota le queda roja. Un gran pase para Cristaldo. Mira una, dos, tres veces. Frena. Busca. Y lo encuentra a Saracho. Sí, señores. Hay gol de Racing en la bombonera. Para el 1 a 0 de la academia. Estuve muy mal estos días. Por no haber ido a la selección. Obviamente uno siempre quiere estar. Por cosa de la vida no pude ir. Y bueno, hoy estoy disfrutando de este gol. Que bueno, me levantó mucho el ánimo. Gol especial para Saracho. La cara del faro. También de Guanchope. Que sufría en el palco. Y vemos como. Junior Alonso en el intento de anticipar. Termina dejando ese hueco. Para que Rojas filtre. Perfecto el pase. Y para que Cristaldo encuentre en la diagonal de Saracho. Tal como le pidió Zitanich antes del partido. Antes de entrar al campo de juego. Estaba hablando con Darío Zitanich. Que me decía que llegue. Que por ahí los volantes no me iban a seguir. Y que los defensores iban a estar pendientes de los delanteros. Y bueno, en ese momento que el Churri fue para allá. Me acordé de Darío. Y fui y llegué. Y bueno, por suerte fue. Boca va a ir con todo a buscar el empate. Y claro. A insistir con Villa. Estaba imparable. Uno, dos y tres en el camino. Otra vez a pura velocidad. En el centro. Y nadie la empuja. Soldano. Va con todo ante Sigali. Parecía meterle un poquito la planchita. Echenique amarilla. El Chacho se queja. Miren como le cae la rodilla. Escuchen. Sacó amarilla. Pero lo sacó de la cancha. El que entraba era Donati. En lugar de Sigali. Alfaro por las dudas. También se queja. Planchita acá. Planchita allá. También hablaba el de Tedeboca. Que seguía insistiendo. Centro de Fabra. Cabezazo de Soldano. Y tremenda atajada de Arias. Rebote que de largo va Fabra. Y cae en el área. Todos piden penal. Así los hinchas lo pedían en la bombonera. Pero vemos. No pasaba absolutamente nada. Se tiraba. Simulaba Fabra. Por eso le iba a buscar Montoya. Y le decía. Te tiraste. Empujón del colombiano. Y se recalienta el clásico. En la bombonera. Y el chenique dice. No. Se tira. Se tira. No pasaba nada. Pese a que este hincha epa. No pensaba lo mismo que el árbitro. Tanto. Más y más responder. Sobre el cierre del primer tiempo. Rojas en centro. El chenique. Pedirle la roja del soldano. Alfaro aprovecha. Y también se mete en el lío. Estaban todos calientes con el árbitro del partido. Lo custodiamos. Lo custodiamos. Porque van los demás. Y vamos todos. A su guardaespalda ahora. Le dije. Le estaba haciendo el guardaespalda. Segundo tiempo. Y a la cancha. Mauro Zárate en lugar de Obando. Sí se empieza a conectar con Bebelo Renoso. Lindo pase para Fabra. El centro. Todo Boca va a pedir penales. Y el chenique dice. No pasa nada. Pero Alfaro dice. ¡Eh! Ahí hay mano. Y nos vamos a sacar la duda con la repe. No pasaba absolutamente nada. La pelota le pegaba. La cadera. Montoya. Tiro libre de Zárate. Quinta. Pasaba esa pelota. El U de la bombonera. Se agarraban todos la cabeza. Racing que va a jugar de contra el segundo tiempo. Más retrasado. Boca más dominante. Pero. Un poco le salía esa a la academia. El chacho se agarraba a la cabeza. Una presión de Capaldo. Y Zárate que va. Se mete en el área. Es un peligro. Para acá y para allá. Pero se termina enredando en su propia jugada. Y el rebote que se va para adelante. La termina perdiendo Boca. Alfaro decía. Para adelante. Para adelante. Pero empezaban algunos murmullos. Y Boca va. En Villa para Fabra. Que se mete en el área. Buena salida de Arias. Otra vez. Todos pedían penal. No pasaba absolutamente nada. Boca que insistía. Con Zárate. Que seguía intentando la personal. Uno en el camino. Pero después. Vuelve a enredar. Y otra vez. Ahí está el fastidio de los hinchas de Boca. Cuando la perdía el ex Vélez. Macáliste en la cancha. En lugar de Campuzano. Alfaro empezaba a pensar. Cambios ofensivos para empatarlo. Racing trataba de salir y tenerlo un poco. Lo hacía. Muy esporádicamente. Por eso Lissandro con toda la categoría. Levantándola. Y después manejando los tiempos de Racing. Movete, Boca, Movete. De la gente que se exasperaba cuando Racing la tocaba. Y vieron a Lissandro con todo. Hablándole a Matías Rojas. Los hinchas querían levantar al Xeneise. Alfaro lo saca Villa para poner hurtado. Por eso Codel responde. Y lo manda Orban a la cancha. En lugar de Lissandro. Que se había olvidado de la cinta de Capitán. Que iba a parar al brazo de Pichud. Boca y el centro. Confabro. Hurtado va de cabeza. Pero por arriba del travesaño pasaban los minutos. Y se empezaba a sufrir. Lissandro, Salvio. Angelici con la cara larga. 37 minutos. Y el cabezazo. De Golx. Un poquito. Más de Boca en ataque. Le costaba generar claras. Centro de Reynoso. Y el cabezazo de Soldano. Que le generaba ese amague a la gente que salía a gritarlo. Tevez miraba atónito al final del partido. Alfaro fastidioso con el arbitraje. Iguanchope sufría agarrándose los ojos. Ni hablar del chacho. A pleno show saltando con todo. El nerviosismo que había en la bombonera generaba esto. Malos pases. Dos jugadores de Boca que terminan chocando entre ellos. Así los hinchas se agarraban la cabeza. Y no lo podían creer cuando veían esa imagen. Una de las últimas del clásico. Bueno, Boca iba a terminar perdiendo. Pero Andrada cuando Boca ya estaba jugadísimo en ataque. Era un libero. Se ganaba todos estos aplausos. Por parte de los hinchas cuando salía jugando con los pies. Fue el final en cancha de Boca. Alfaro con cara larga. Rota en la previa al partido con River. Mientras la gente... ¡Fusivo y claro el mensaje para los jugadores y el cuerpo técnico! Y así se despedía. ¡Fusivo y claro el mensaje para los jugadores y el cuerpo técnico! ¡Fusivo y claro el mensaje para los jugadores y el cuerpo técnico! Sí, y además me parece que los jugadores quedó claro que estaban pensando en otra cosa. Yo lo veo complicado primero porque hemos salido el resultado allá. Hoy los vimos y los vimos como muy apurados, muy tensos, todos adelante. No hay que parar de esperanza. Nada, jugamos local y creo que si nosotros cambiamos la mentalidad y dejamos de buscar enemigos afuera y empezamos a corregir lo que tenemos que hacer nosotros, se puede dar vuelta. Un poco se vio en este partido que estamos pensando mucho en el martes. Creo que es el partido del año y tenemos que dejar todo, tenemos que dejar todo porque tenemos fe de que lo podemos dar vuelta. Boca perdió el invicto en la Superliga justo antes de la vuelta con River. Así se fue Alfaro fastidioso con el arbitraje de Chenique. Perder no me gusta nunca y menos en la cancha de Boca y más que nada porque perdíamos el invicto y porque es un clásico y por ahí en algún punto maldecía que justo este clásico me tocaba en la previa de jugar un partido con River. Ya sabemos lo que se juega Boca el día martes. ¿Qué se juega Gustavo Alfaro? El partido más importante de mi vida. O sea, más allá de que me ha tocado salir campeón o ganar copas internacionales por la significación, por la trascendencia, por lo que representa este partido, más que nada porque por el rival también, para mí es el partido más importante de todo lo que dirigí en mi vida. Y así lo estoy viviendo y así lo voy a afrontar. Del otro lado triunfazo para Racing en una semana especial con el tema de la continuidad de Caudet y tres puntos que lo meten directo en la pelea de la Superliga. Hace un tiempo en una conferencia dijiste que el campeonato lo vamos a pelear, ¿eh? El campeonato lo vamos a pelear. Yo estoy convencido que este equipo va a pelear el campeonato y bueno, era una linda oportunidad esta para mostrar este carácter, para mostrar que veníamos en busca de los tres puntos. El año pasado metiste un gol en un clásico de visitante, que significa un campeonato, se puede decir, en un recontra clásico de la Independiente. Y este gol en la bombonera, en otro clásico, ¿qué puede marcar? Y obviamente puede ser otro campeonato, obviamente. ¿Ponés el título a este clásico ganado? Volvió el campeón. ¿Volvió el campeón? Volvió el campeón. ¿Hay alegría por partida doble hoy? Sí, 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 siempre. Siempre es bueno ganar en esta cancha, a Boca, la verdad que es lindo. ¿Qué es lo festejo de la familia? Mi vieja, mi vieja me mandó mensaje, me puso, qué linda asistencia. Mi vieja debe estar recontento, no me mandó nada, pero debe estar más feliz que yo. ¿El emoji era una gallinita o era... No, 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 lo importante es que ganó Racing, nada más. No te enojes conmigo, tengo que preguntar. Se habló mucho de lo del Inter, de la conferencia, de los cagas de a pedo a todos. Pero bueno, ya con este triunfo que te... Yo creo que ya está, ¿no? Los brasileños se olvidan. Yo decía, entiendo muchas veces, entiendo los momentos. Ya le pedí públicamente a María disculpas porque fue la que le tocó el enojo, entre comillas. Pero bueno, son los juegos, ¿no es cierto? Yo le decía, ustedes intentan sacar título y yo intento bajar un mensaje. La podría haber manejado de otra manera o piloteado de otra manera mucho más tranquila, pero me parece que manejándola así el mensaje fue claro y bajó muy bien. Te preguntaban y vos le respondías cualquier otra cosa, un recuerdo te lo voy a mostrar. Chacho, ídolo en Córdoba, mirá. Mirá, saludá. Saludá, bueno, mirá. Sí, sí, sí. La gente está contenta. Creo que... No te pregunté eso, yo, boludo. Fue un partido duro. No te pregunté nada. Y yo contento a lo que se me canta a los huevos. Qué bien que estábamos. Yo estaba rubio y Martín tenía un lópez terrible, ¿viste? Le respondías lo que querías. Bueno, a veces es lo que te digo, es un juego esto y es un ida y vuelta. Y está bueno tener el tiempo para pedir disculpas dentro de ese juego que a lo mejor después, como te digo, las opiniones, opinan todos. Yo ya ahí me borro, tiro la bomba y me borro, ¿me entendés? No escucho nada porque seguramente no caen bien cuando vos querés mandar un mensaje de este tipo. Tiro la última. ¿Vos vas a responder cualquier cosa o no? ¿Puedés hacer un homenaje a eso? La gran Souto. Ahí va la contestación Souto. Te querías a dirigir la Copa, ¿no? Gran triunfo. Creo que nos llevamos tres puntos de oro. Y Souto, ¿qué me importa lo que opine Souto? Ariel, no me importa nada. Les mando un abrazo. Gracias.